Dos artefactos explosivos de alto poder fueron destruidos controladamente por el equipo especial de explosivos y demoliciones del ejército. El fin de semana, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 del ejército frustraron una acción violenta que al parecer pretendía efectuar el Grupo Armado Organizado ELN en el casco urbano del municipio de Acarí, en el momento en que la Fuerza Pública se desplazara por el sector. El grupo de demoliciones y explosivos ESDE, bajo todos los estrictos y protocolos de seguridad, logró la destrucción controlada de estos artefactos. No obstante, varias viviendas aledañas resultaron afectadas. Este hecho criminal demuestra una vez más el actuar infame de los grupos armados organizados infringiendo el derecho internacional humanitario por el empleo de métodos no convencionales de la guerra, que causan una afectación indiscriminada de los bienes y la integridad y tranquilidad de nuestra población civil. Mediante informaciones suministradas por inteligencia y la rápida acción de los soldados, estos lograron la ubicación y posterior destrucción de las trampas mortales, las cuales habían sido instaladas en una de las vías principales del casco urbano del municipio. No obstante, en razón de la alta carga explosiva que contenían los artefactos, varias viviendas del área se vieron afectadas.